Alejate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar